Faltan pocos días para que comience la Expo Milán 2015 y los artesanos chilenos ya se preparan para mostrar lo mejor de su tradicional oficio. Parte de la muestra ya se puede conocer en el Centro Cultural La Moneda. Más detalles nos cuenta Soledad Vargas. El 1 de mayo comienza la Expo Milán 2015. Hasta la ciudad italiana llegará el trabajo de los artesanos chilenos, quienes buscan dar a conocer parte de la cultura nacional durante seis meses. Antonio Paella Fil, artesano mapuche, es parte del grupo que enseñará su oficio a quienes lleguen al pabellón chileno en Milán 2015. Estoy rescatando a los que son unas figuras muy antiguas, que tienen 12.000 años de historia, pero las estamos sacando a la luz. Ya llevo como 45 años haciendo piezas. Soy autodidacta y empecé a investigar por mí propio, saber quién soy y de dónde provengo. La Greda es otro de los protagonistas del pabellón Amor de Chile. Hoy, astazas y salseros serán parte de la muestra. Soy de Pomayre, entonces trabajamos todo lo que es utilitario, todo pulido, todo bien terminado. Empecé haciéndolo cuando niña, porque mi abuela y mi tía trabajaban en eso. Y hacía florcitas con pajaritos, cosas así. Y mirando a mi abuela y a mi tía trabajar, uno aprendió. Aprendí como de la edad de 14 años, más o menos, a trabajar lo más pequeño, que era el juguetoncito que llamamos nosotros, la teterita, el carrito, la garcita. Le tiene que gustar de trabajar en la artesanía para poder aprender y hacerlo todo bien, con amor, con prolifos. Y quede todo bonito. 800 piezas únicas ya están viajando hasta el viejo continente. 25 oficios estarán representados y 6 artesanos enseñarán a los visitantes europeos cómo se trabaja la materia prima chilena, que permite dar vida a estos tradicionales productos. La presencia de nuestros artesanos trabajando sus productos allá. Y eso claramente nos llena de orgullo, primero porque llevamos los productos, mostramos nuestro patrimonio, difundimos, y nuestros artesanos tienen la oportunidad de contar cómo se desarrolla el proceso. Se ha sumado aquí la alianza público-privada, le entusiasmamos muchas instituciones, y uno le empieza a poner corazón en la medida en que se acercan los días y un trabajo largo. Pero yo creo que va a ser muy gratificante y especialmente muy bueno para el país. Fundación Artesanías de Chile presentó en el Centro Cultural La Moneda una muestra de lo que se verá en Milán. El canciller Heraldo Muñoz destacó la importancia de la presencia chilena en el certamen. Vamos a presentar las artesanías, la diversidad de lo que somos, porque somos distintos pueblos. De modo que habrán seis artesanos y artesanas que estarán presentes mostrando sus trabajos, pero también trabajando en el mismo pabellón. Cuando ya faltan pocos días, todos sueñan con ver sus productos al otro lado del mundo. Yo creo que va a ser muy enriquecedor porque lo que pasa es que en Chile hay colonias italianas y ellos han descubierto también mucho la riqueza mapuche y se ha entrelazado con los mapuches. Contenta me siento porque Pomaire va representado, con mis cositas de greda, va representando al país en que se ha conocido la greda en otros países. Feliz, orgullosa de que mis cositas estén viajando allá, porque van viajando allá a Milán. La tradición e identidad son los conceptos que Chile pretende realzar durante los seis meses que se desarrolla la Expo Milán 2015, mostrando lo mejor de su patrimonio histórico, ese que conquista en todo el mundo. Bien, pues con eso estamos terminando esta edición de Noticias 24, ¿qué le parece? El chanchito de greda de Pomaire va rumbo a Milán, ni más ni menos. Siga junto a nosotros, viene a 24 horas central, buenas noches.